Antes que nada, quiero que agradezcamos a todos que al final hemos podido reconstruir la máquina del tiempo y el que necesite cualquier tipo de reparación ya sabe que nosotros puede contar. Nosotros dominamos el tiempo y el multiverso, ¿vale? Bienvenidos. ¿A dónde se abre? ¿Cómo se abre la puerta? ¡Hurra! ¡Hurrit! 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 ¡Alten! ¡Alten! ¡Vamooos! ¡Guau! ¡Qué guapo, eh! Hasta el momento es el evento más chulo a nivel composición, digamos, ¿no? De todo lo que va saliendo. ¡Hemos vuelto! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Guau! ¡Que se han fusionado los mundos, tú! Apeta el juego. Una FPS. ¡Hemos vuelto! ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Escucha espectacular! ¡Espectacular! Le está costando, es que es una locura hacer todo esto, ¿eh? Es decir, con la base de Ark, es como si en Minecraft metes algo así. Pues en Minecraft, por mucho que quieras... ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡¿Qué coño es esto?! ¡Es súper bonito! ¡Dios! ¡Halo! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! Gracias.